Girón necesita un cambio total, ya basta, ya basta de lo que se ha venido dando. Hay que agradecer a las autoridades que han estado, tras año, tras año, que algo han hecho, ¿no? Pero Girón está totalmente atrasado para los años de cantonización que tiene. Girón es productivo y todos se han descuidado por estos señores que solo les ha interesado calentar el puerto y alzar la mano nada más. Ya basta de eso, vamos a vivir la verdadera democracia en nuestro cantón. Girón, ¡Libre! ¡Libre! Y no con ninguna dictadura, ninguna opresión. Nosotros tenemos un largo plan de trabajo que ha seguido como ejemplo para las demás listas. Dentro de nuestro plan de trabajo, el apoyo total a la agricultura, a la ganadería. Generalmente siempre han hablado de que la agricultura ha sido apoyada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha faltado la hierba? ¿Quién ha ido a dar quizá unos dos, tres o unos cien guineos? Y a nadie le importa nada más que solo cobrarles impuestos, más impuestos y más impuestos. Los señores agricultores tienen que tener los espacios principales en los mercados y este mercado tiene que estar remodelado y adecuado para el uso, muy eficiente para todos y el servicio de nuestros gironenses. El hospital tiene que quedarse de una u otra manera, el hospital se queda en Girón. Y al señor Correa, pues si algo quiere hacer en el Catón Girón, que venga a debatir y quizá en este escenario, que venga a debatir y a dar su punto de vista y si nos gane en el debate, pues que haga lo que le dé la gana. Caso contrario aquí, a Girón se le respeta. Se habla bastantísimo de turismo, pero ¿qué se ha hecho, señores? Dentro del turismo, hace meses atrás hubo una carrera de carros acá en el Catón Girón. Señores, se fueron con mucha pena, porque aquí no había dónde comer, no había dónde hospedarse, no había absolutamente nada. El deporte. Señores, ¿cómo podemos estar perseguidos de estas autoridades que cuando se inaugure el campeonato están ahí presentes que vamos a apoyarles? Pero cuando jugamos, vayan a jugar allá, vayan a jugar allá, perseguidos. Otro de los temas importantes, la seguridad. Girón es inseguro. ¿Cuántas vacas, cuántos ganados se han robado, señores? Y nadie ha hecho absolutamente nada, porque a ellos no les roban. Si queremos mejorar la calidad de leche, tenemos que apoyar a la producción ganadera. Tenemos que mejorar nuestros pastos, tenemos que desparasitar al ganado. Eso tenemos que hacer. Así mejoraremos la calidad. Y no con un arete que este señor viene a imponernos aquí. Quienes, fíjense en el mercado, si ahora vamos, no tenemos de dónde sentarnos. ¿Con qué visión han hecho, señores? ¿Quiénes fueron los señores quienes guiaron para hacer esa construcción? ¿Hasta cuándo, señores? Tenemos que ir con visión al futuro. Y si tenemos que oponernos a algo, como decía, o afirmar algo, tenemos que hacerlo con argumentos. No solo con intereses, porque mi familiar está trabajando en la minería, soy minero. Al siguiente día le van a sacarlo, soy antiminero. Qué gran chiste, ¿no? No vendamos nuestro voto, ¿no? Se iban a repartir caramelos. Se iban a repartir juntitas de caramelos. Hasta ahora, que no es Navidad, van a repartiendo. No sé cuál es la intención. Pero qué bien. Recibanle, recibanle con mucho cariño, porque mucho de esa plata es del pueblo. Hay sectores que han estado totalmente olvidados. Hace más de cuatro años, solo estaría de aquí nomás, que hoy venimos recorriendo esas ruinas de hace cuantos años. ¿Dónde están las autoridades para hacer? Me acuerdo del actual alcalde, había sacado un disco de todo lo que está malo en el Cantón Girón. Y ahora está peor. ¿Qué falla, no? Peor. Quironeses, mis amigos, es el sistema de riego la utilización del agua. Tenemos que tecnificar y utilizar al 100% quizá el agua con el sistema de riego por la infección en todas las comunidades. Pero un sistema de riego bien estructurado. No que saque el agua de la quebrada y le ponen una manguerita y le ponen un aspersor. ¿Y hasta qué sistema de riego es ese? Alguna vez estuvo en una entrevista y me dijo, usted tiene un plan de trabajo para 68 millones de dólares. ¿Y de dónde va a sacar tanta plata si Girón solo tiene 4 millones de dólares de presupuesto? Señores, se puede sacar eso y mucho más, pero trabajando, trabajando las 8 horas. No las 4, no sé cuántas horas se pasan trabajando, han pasado trabajando, dedicados la mayoría a sus negocios, antes que administrarse al pueblo. Y nosotros, si no alcanzan las 8 horas, vamos a trabajar mucho más, porque yo quiero ver a un Girón productivo, a un Girón desarrollado, a un Girón turístico, a un Girón deportivo. De eso quiero ver a un Girón.